Aunque los latinos tienen capacidad para definir los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos, el Partido Republicano no tiene programas específicos para ellos. Sobre el Dream Act se pronuncian en contra, pues antes de dar oportunidad a quienes violaron la ley para ingresar al país, consideran que debería tomarse en cuenta quienes buscan inmigrar legalmente. No tocaron el tema del narcotráfico en México y el papel de su país en el problema, pues no es un debate relevante para su campaña. Gracias por ver el video.